Soy Isabel la Católica. Nadie creyó que mi destino fuera ser reina de Castilla. Poco sabemos de la turbulenta niñez y juventud de esta gran reina, de su aislamiento en Ávila, en compañía de su hermano y de una madre mentalmente inestable. Desde muy joven la obligaron a vivir entre las seducciones perversas de la corte de su hermanastro, donde los nobles se disputaban el favor del excéntrico rey, mientras su envidiosa esposa planeaba destruir a todos sus rivales. Tan mansa y santa en apariencia, tan caritativa como una monjita, pero yo sé la verdad, en el fondo sois una víbora, como vuestro hermano, y bien nos podrían haber ahogado al nacer a los dos. Dos acontecimientos marcaron un antes y un después en la vida de Isabel. El asesinato de su hermano. Arrodillada junto a su lecho de muerte, lo único en lo que podía pensar era en que me acababa de convertir en la nueva heredera al trono de Castilla. Y su irrevocable decisión de casarse con Fernando de Aragón. Solía pensar en Fernando, especialmente durante la noche. Sabía que no me podría imaginar siendo la esposa de ningún otro. Rico o pobre, Fernando era todo lo que necesitaba. Y lo más importante de todo era que no iba a ser mi dueño, sino mi aliado. El juramento de Isabel. La historia de una mujer que sin estar destinada a ser reina, su determinación le permitió conquistar un reino y llegar a convertirse así en una de las mujeres con más influencia en la política, la cultura y la religión de un país. El juramento de Isabel. De C. W. Górner.